796 burgales se salieron de las listas del paro en mayo. A día de hoy hay 17.558 desempleados en Burgos, 1.155 menos que hace un año. El 8% de los contratos que se firmaron el mes pasado fueron indefinidos. Javier Lacalli iniciará en los próximos días contactos con Ciudadanos y Vox para continuar al frente de la Alcaldía. Es optimista después de que la formación naranja haya manifestado que el Partido Popular será su primera opción. Ciudadanos ha dado un paso importante dejando claro que su socio preferente es el Partido Popular y dentro de eso en Burgos el Partido Popular es el que está liderando el centro derecha y lo normal es que seamos capaces de cerrar ese acuerdo de 14 concejales. 1.400 alumnos enfrentarán a partir de mañana las pruebas de acceso a la Universidad en Burgos. En 2018 el 95% de los alumnos aprobaron y cerca del 50% obtuvieron al menos un 7. La Biblioteca Nacional muestra por primera vez al público desde hoy la única copia conocida del cantar de Mío Cid. En 15 días un facsimil ocupará su lugar y el manuscrito volverá a la cámara corazada de la biblioteca. Es el origen de la lengua y de la poesía en español. Atapuerca da el salto a la ficción de la mano del director y guionista de cine y televisión Manuel Ríos San Martín. Hoy ve a la luz su última novela, La huella del mal, un thriller ambientado en los yacimientos de Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana o el Desfiladero de la Yecla. Los chavales pues viven obsesionados por la prehistoria, por todo, sexo prehistórico, violencia prehistórica, cómo vivían los antepasados. Mirandés y Arandina ya conocen a sus rivales en la segunda ronda de ascenso. Los rojillos se verán las caras con el Real Club Recreativo de Huelva y la Arandina se medirá al peligroso club de fútbol Lanucía.